Es importante hacer un pequeño refuerzo acerca de conocimientos que nosotros tenemos quizás un poco olvidados, como lo es matemáticas y español, cosas que ya se saben pero que quizás se olvidaron. ¿Qué piensa del territorio Puma? Es bastante bonito, es una universidad bastante grande y he leído que es de las mejores de Centroamérica. Pues algo ha sido agradable y me estoy presentando familiar, es algo que me tiene muy emocionada. Pues como dijo cada compañero, reforzar conocimientos y pasar con excelencia el examen. Con estas palabras de quienes aspiran a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el 2025, iniciaron la jornada de tutorías para realizar la prueba de aptitud académica en septiembre de 2024. Autoridades universitarias recibieron a las y los aspirantes incitándoles a esforzarse y seguir sus sueños. Jóvenes, yo tengo hoy la plena seguridad que estamos frente a los futuros Cuenta 2025. Esta máxima casa de estudios se enorgullece en que ustedes hayan tomado la decisión de formar parte de la mejor Universidad de Honduras. No hay otra, esta es la única y esta es la mejor, así lo dicen los indicadores y tan buena que es que no es tan fácil entrar. Por ahí vi en la mañanita algunos que venían y les preguntaba y los miraba que estaban un poco temerosos, un poco nerviosos. No se sientan nerviosos, esta es su casa, esta es la casa del pueblo, así que siéntanse bien, siéntanse cómodos, aprovechen estos seis fines de semana, todo lo que estos muchachos que están aquí, que hacen ese esfuerzo de venir los fines de semana, les van a proporcionar, aprovechenlos, sáquenles el jugo y prepárense lo más que puedan para esa prueba de aptitud académica. Cerca de 3.000 aspirantes a nivel nacional reciben tutorías de matemáticas, español y salud mental. Las mismas se desarrollan durante seis fines de semana. Tenemos varias comisiones, las comisiones que son las que reciben a los estudiantes en el portón principal, las comisiones que los recepcionan en plaza y hacen la distribución a las aulas. Básicamente hemos organizado un equipo de casi 160 personas de apoyo, entre becados, voluntarios, practicantes de psicología, trabajo social y pedagogía que son los que se han sumado a este proyecto también. Con la nueva historia que se escribe en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo el paradigma del humanismo y la inclusión, se proporcionan herramientas del conocimiento a estudiantes de secundaria que aspiran a ingresar a la mejor universidad de Honduras según el ranking QS. Ana Michelle Lozano, UTV